Comienza la cuenta atrás para celebrar la Nochebuena y son muchos los que ultiman sus compras en los mercados. Algunos la celebrarán en la intimidad. Mañana solamente somos dos, mi marido y yo. Otros tendrán que apretarse para poder recibir a muchos invitados. Tenemos 11 hermanos, nos juntamos toda la familia, los nietos, los sobrinos, pues todos, toda la familia entera, todos. Vamos a juntar por lo menos 20. Muchos. Pues unos 30 o 35, así así. Si no hacemos eso, igual que sale en la tele, que faltan sillas. Se trata de una noche en la que unas mesas de comedor van a necesitar más sillas que otras, pero los invitados que no van a faltar en ninguna son el marisco y productos de la tierra como el cordero o el cochinillo. Y es que en las pescaderías hay largas colas, incluso se incrementa la cantidad de género en algunos productos porque aumenta su demanda para estas fechas. Todo el año se gasta de todo, pero en menos cantidad a lo mejor la boca y el pecho. En este caso los precios se mantienen respecto a otros años y en el caso del cordero los precios subieron 3 euros el kilo hace tres meses. Ha subido porque, de esperar de más consumo, pues sube un poco más. Algo que no ocurre con los embutidos. Los jamones no porque más o menos te llevan el precio de todo el año. Lo que se ha incrementado es el precio de alguna otra cosa por el transporte porque ha subido el gasoil. Pero se trata de un día especial y los precios se ven bajos. No están mal, pero un poquete caros. Pero sí, lo que vamos a hacer, todo está así. Hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer esfuerzo. Porque Navidad viene una vez al año. No están muy caros, a nosotros no nos ha costado muy caros. Bien, como siempre. Yo no he notado mucha diferencia. Incluso los hay que este año han tenido suerte y pueden tirar la casa por la ventana. Bien seguro. Vamos a romper hasta las tejas. Las tejas del corral las vamos a romper. Si nos ha tocado la notería, pues imagínese usted. Tenemos nuestros corderos, nuestros pavos, nuestros jambones. Pues de todo. Es que tenemos de todo. De todo. En los puestos de fruta lo más demandado son las piñas, las cerezas y las fresas. Pero se buscan para crear elegantes centros de mesa. Y todo es para ponerlo de colación. Luego se come al día siguiente. También hay que cuidar los postres. Y lo que no puede faltar estas fechas son los mantecados. El mantecado de vino blanco, el rollo de vino, las pastas de cabello, de naranja, yema. Luego la gente también se lleva magdalenas. Para el día siguiente, para el desayuno, porque hay más gente en las casas. Días que unos viven con mucho ajetreo al multiplicarse las pocas que alimentar. Y en los que otros buscan la intimidad. Pero como lo que importa es la calidad y no la cantidad, lo mejor es disfrutar de lo que nos gusta con quien más queremos.